Nada ni nadie puede detener los efectos del paso del tiempo, tal y como ocurre con los diversos templos en Celaya. Muchos de ellos muestran severos daños en su infraestructura que requiere millonarias inversiones para su restauración. De ahí que se tienen registrados 20 proyectos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó Osvaldo Rodríguez Castañeda, director de Desarrollo Urbano en Celaya. De hecho existen varios templos que ya tienen autorización por parte de Lina. Aquí la intención es ver la gestión del recurso para poder hacer lo respectivo a la restauración pertinente de cada uno de estos templos. El director de Desarrollo Urbano Rodríguez Castañeda destacó que se deberá de vigilar las afectaciones de los inmuebles y consultar el dictamen de protección civil para considerar el desalojo y evitar su uso ante un posible riesgo para las personas. Mientras, se buscan recursos a través de la participación de la Iglesia, Sociedad Civil, Gobierno Municipal, Estado y Federación. El Foremova, como lo vemos, es una asociación que da los apoyos para estos temas de restauración. Se han ingresado este año, si no mal recuerdo, son tres proyectos ahorita para el Foremova y depende mucho de las consideraciones que tenga esta asociación para poder ejercer un recurso hacia estos inmuebles. Los templos donde urge la restauración son El Carmen, La Merced, Corazón de María, Ex Convento de San Francisco, San Agustín, San Francisco, Tercera Orden, San Nicolás de Tolentino, Señor de la Clemencia, Santuario de Guadalupe, San Juan Bautista, San Bartolomé Apóstol, San Juan de Dios, San Antonio, Santiago, San Aguito, San Miguel, Tierras Negras, Resurrección y Santo Cristo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.